¿Qué fue? ¿De quién es ese periódico? ¿Recordarás que ya hemos dicho que Raymond iba a tener mucha fuerza? Diga del micrófono... ¿Qué dije? Burro. Raymond iba a tener mucha fuerza y ya se convirtió en grado 4. ¿Quién? Raymond, el huracán. Ah, yo era un luchador. Quiero que amares tu perro, que no me vaya a morder. Perdón, perdón. Otro tipo de huracán ese. ¿Cómo? Ya bajó a uno. Ya, con razón. Otra noticia. Y aquí está nuevamente lo que está pasando. 10 mil personas huyen de Raymond. O sea que se está... Otra. Ya regresaron esas personas. Ya, hablando en serio. Este, recordarás que dijimos que Hacia iba a empezar a destacar a partir de ayer. Ah, sí, sí, lo dijiste. Aquí está. Primera plana. Aquí está Hacia. Guau. Ándale, mira, sí, sí. Oye, pero fue muy inmediato tu... ¿Vienen todas las nacionales que vienen próximamente? A ver, ábrete uno para que se vean, no, nada más esta foto para que se vean la mano. Ándale, mira. Ya colores. Ya colores. Ya colores. Bien grande. Nunca había salido. No, nunca había salido. Mira qué bonito. Oye, no más todos los viernes salen. Este es igual de lo que sí es cierto. No, pero salía en ese tamañito, ahora salió grandota. Eh, no sé si... Ah, muy bien. Bueno, entonces tú ya esto ya lo... Ayer lo dijimos, ¿se acuerdan? Sí, pero ya lo estaban imprimiendo cuando tú lo dijiste. No, antes. Tú lo dijiste antes. Nosotros lo dijimos aquí. Y a lo mejor te vio el editor en la televisión y dijo, ¡ay, voy a sacar algo de... Coyote Sol y Zancadilla Norte. Ah, ok. Que te siguen y que te aprecian bastante. Me siguen y me aprecian bastante y les mando un saludo muy cariñoso. Sí se han portado muy chido conmigo siempre. Y este... Y son cuadernos. Pero entonces, quiere decir que le atinaste de nuevo. No, y todavía tengo... Por favor, sabonito. Ok, muy bien. Bien. Todavía le tengo noticias a Jasia. ¿Puedes cerrar los ojos? Oye, de nuevo. A ver. Cierra los ojos, Jasia. Cierra los ojos. A ver, a ver. A ver, a ver. Dinos, dinos. Oye, hablando de Zumba, ¿no? ¿Qué harás tú, Zumba? No, no creo. Porque nomás Jasia y Jasia. Puro Jasia. No, no, no. No, ok. Bueno, va. Es un respeto que le tengo. ¿Puedes cerrar los ojos? Oye, nomás una cosa. De nuevo traes pastilla en la boca, ¿verdad? Antes de entrar al aire, te echaste una pastilla. ¿Por qué si sabes que vas a estar al aire? Vas a estar platicando con una pastilla. ¡No, Lati! ¡No! ¡Por favor! Es terrible que la dejes ahí. Ahora, pídeme. Yo traigo un Kleenex en la bolsa. Yo te hubiera proporcionado un Kleenex. Pero con mocos. No, sin mocos. Aquí lo traigo. Mira, siempre traigo un Kleenex en la bolsa. Entonces me dices, ¿no te das un papelito? Y yo te lo doy y lo pones ahí. Perdona, la próxima lo hago así. Sí, hombre. Este programa es cultural. La próxima no te pongas la pastilla. Frégatela antes de tu sección. Para que salgas ya bien fresco. Y no antes de salir aquí, ¿verdad, muchacho? No lo vuelvo a hacer. Sí, hombre. Va. No, yo no dije eso nunca, ¿eh? Fue caro. Fue caro, no es cierto, no fue caro. Este, te vuelvo a repetir. Casi ya puedes cerrar los ojos. Ah, sí. Te quiero decir que dentro de poco vas a tener una nueva noticia de una persona que quisiste mucho, que quieres mucho. Al parecer, está por romper una relación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vas a ser mamá, Gacias! ¡Qué bonito! ¡Qué paz! Oye, mira. Yo voy de madrina. Oye, qué bien, Gacias. Cuídenla. Mira. Hola, bebé. Nomás un mes que no estuviste aquí, has venido a Multimedios. No, no, no puedo estar embarazada, claro que no. ¿Ahora estás embarazada? No, no está embarazada, hombre. No, no está embarazada. No, lo que le estoy diciendo. ¿Para qué nos haces creer que estás embarazada? ¡Fue Pancho! Tú, me quedo. Ay, gracias y no sé qué. ¿Para que hicieron los ojos? A ver. Este, hay una persona que va a romper con otra persona. No, eso pasa a diario. No, 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 espérame, espérame. Está reflexionando y va a volver con Has. Y va a regresar con Has. Vas a verle muchas sonrisas a Has ya. Pero Has ya tiene que cambiar actitudes porque no respeta a su mamá. Has ya, no respetas a tu mamá. Hay que hacerle bolita a Has ya, ¿verdad? Te quito el abrazo que ahorita te dije, Has ya. ¿Sabes qué? No, eso es una mentira de la brana. ¡Solos, colos!